Hablaba Pachi Nadie de legítimo de que el Partido Popular está en rebeldía constitucional, nada más y nada menos. Pero esas palabras, esa utilización, esa manipulación de las palabras que es un contante insulto y una demagogia cutre que utiliza este gobierno pues funciona con determinados energúmenos que más que personas parecen directamente enfermos mentales a la hora de pensar. Pero cuando nos dicen que dejemos de manifestarnos, yo les digo que no. Cuando les dicen que pare las protestas de Ferrat, yo les digo que no. Les digo que estamos en nuestro legítimo derecho de resistencia ante el autoritarismo y ante el golpe de Estado, amigos. Cuando nos dicen que somos unos fascistas, que estamos en contra de los resultados electorales, yo les digo que es mentira. Porque no podemos actuar, no podemos aceptar una mutación constitucional, una reforma constitucional por la puerta de atrás como la que quiere Pedro Sánchez. Y Vons cuando nos hablan que la amnistía tiene cabida en la Constitución, no tiene cabida y nunca la tendrá. Y ellos mismos decían que no tenía cabida. Porque una amnistía injusta, lógicamente destruye el Estado de Derecho. Y además, se basa en la mentira de criminales que por siete votos, por siete votos, España ha vendido nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho a los separatistas. Y por último, amigos, ¿qué supondrá este golpe de Estado? El fin de la separación de poderes. El fin del Estado de Derecho. El fin de que usted sea igual ante la ley. Y en esta situación, yo que les propongo a los diputados, a un 20% de los diputados, amigos, el artículo 102 de la Constitución dice lo siguiente sobre el delito de alta traición. Si la acusación fue de por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Estamos hablando del delito de alta traición. En la Constitución ante un presidente del gobierno. Yo sé que ahora mismo no hay, no hay mayoría en el Congreso. Pero los diputados de las derechas y del centro derecha tendrían que ponerse de acuerdo para que en el Congreso de los Diputados un 20% de los diputados, por lo menos, hicieran esta iniciativa de intentar juzgar ante el Tribunal Supremo al presidente del gobierno por un delito de alta traición. Porque no se puede mentir tanto y traicionar tanto en una sola persona. Y así pasará la historia a Sánchez, como un traidor, como un mentiroso y como una persona que vendió a España por un puñado de votos. Y recuerden, amigos, que no les engañen estos traidores, que no, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.